A la mañana siguiente todo era normal. Salí de casa y pensé que sea rápido e indoloro. Me había quedado sin yogur, así que solo tenía que comprar eso. Dejé el coche en un sitio muy concreto que se denomina el puto medio. Porque pensé, saldré en un momento, soy el ninja del súper. Entro, cojo el yogur y pago. Ni me verás, seré rápido como el viento. Luego no sé qué fue lo que pasó, pero debo admitir que me dejé llevar un poco. El caso es que llegó una señora y me dijo, Tienes las cestillas detrás de las cajas. Aunque igual dijo, Te estás quedando sin pelo y eres gilipollas. Porque su comunicación no verbal se podía interpretar de las dos maneras. Aunque creo que hablaba de las cestas, porque sí que estaban ahí. Y debo admitir que por un momento pensé en coger una, porque al final había pillado más... ¿Vas a tomar un carrito porque esa anciana te lo dijo? ¿No ves que lo hace a propósito para tentarte? Es como una serpiente con la manzana. Señora, no se meta en esto. Ahí te has pasado tres pueblos. Ve, escucha, los carritos son para ancianos. Es como andar con un anuncio que diga... Soy un viejo inválido que no puede cargar un par de frascos solo. Como las maletas con ruedas. Cuando cambies tu mochila por una maleta con ruedas, te habrás convertido en la anciana de Downtown Navy. Vieja, arrogante, parece agradable en la televisión, pero en la vida real la empujarías por las escaleras. Sí, eso está muy bien, pero tengo 45 hernias por la mochila. Por favor, incluso las hernias son un concepto que solo existe porque Big Parma invirtió en el sector de las maletas con ruedas. Cuando alguien tenía dolor de espalda, tomaba un par de bolas de opio y al carajo. Sí, pero yo no puedo. Me va el straight edge. Mira a tu alrededor. ¿En serio no te das cuenta que el carrito es un símbolo de paternidad? ¿Este grotesco espectáculo de personas que andan con una silla de bebé paseando sus compras? Ay, qué pena. Sigue siendo joven. Tienes 39 años. Eso no es para ti. No te adelantes. Vamos, haz lo correcto. Con qué confundido, ¿eh? No lo sé. Estaba pensando en las cosas que me ha dicho. ¿En la parte en la que te dijo que te rompería la cara o en la parte en la que no fue muy inteligente explicarle a alguien cómo vivir con muchos problemas de mierda que tú ya no tienes? La segunda. No sé bien si tengo el derecho de decirle ciertas cosas o si debería estarme calladito. No lo sé. No me preguntes a mí. Yo solo puedo decirte los riesgos. ¿Los riesgos de qué? Los riesgos de encarar el misterio más desagradable del tarot. El maestro sabelotodo. Yo no quiero enseñar nada a nadie. No soy un sabelotodo. Por ejemplo, desde mi apartamento en Nueva York me gustaría otorgar mi sofisticado consejo sobre cómo vivir en la periferia. Pero yo no digo más las R's. Nunca dije que hablaré igual que tú. Tampoco tengo un ático en Nueva York. Vigo a 100 metros de su casa. No, te estoy diciendo los riesgos de la percepción externa. ¿Tienes culpa en la conciencia? Tenemos que querernos unos a otros. Todos somos hermanos. Por favor, disculpen. Voy a hacer una entrevista con Cosmopolitan y hacer una serie para Netflix. Benditos sean vosotros que esperan su seguro de desempleo. Qué hermoso día. Quizás se bronceen. Vuelto a decir mal la R. De todos modos no soy tan cabrón. Siempre paso desapercibido. No hago más que quedarme en casa a currar. No, no se trata de eso. Es que necesitas preguntarte si tienes derecho a sermonear a alguien o no. No quiero sermonear a nadie. Así que lo que tengo que hacer es meterme solo en mis asuntos. Así es. Puedes no meterte donde no te llaman.